Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros de... Bueno, más que hablaros, quiero deciros unas cosas para que las tengáis en cuenta para poder negar la evidencia de tus sentidos. Es decir, para que niegues lo que estás viendo en tu realidad física en este momento que para ti no es tu verdad, ¿vale? Y tú imagínate que quieres manifestar una cosa, todo lo que tú estás viendo en tu realidad física es todo lo contrario y la cosa se está poniendo fe afuera y dices, madre de Dios, y caes en la trampa del ego y reaccionas y te sientes mal y te preguntas por qué no funciona y estás como desesperada, desesperado, porque lo de fuera cambia. Y claro, si lo estás haciendo desde ahí, no has entendido quién realmente eres y le estás cediendo tu poder a tu realidad física, al 3D, que no es real, que no es más que imaginación proyectada y no es más que pasado. Es algo que tú pensaste, algo que tú sentiste y que lo has visto manifestado fuera. Pero ya está, ¿vale? Vamos a empezar. Cosas que debes de tener en cuenta, ¿vale? Esto ya he hecho yo varios vídeos en TikTok, también lo voy a subir en Instagram, ¿vale? Y lo he hecho de una manera más breve porque los vídeos son de 3 minutos. Quiero explicar un poco más al detalle por aquí, ¿vale? Entonces, cosas que tienes que tener en cuenta. Cambiar tu estado mental no siempre te va a resultar fácil, ¿vale? Te van a parecer viejas creencias. Nadie dice que esto es fácil. Nadie dice que esto es pan comido. Que tú en dos días vas a pensar, vas a reprogramar tu mente y toda tu vida por completo va a cambiar ya, instantáneo. Porque tendemos a querer las cosas que sean ya. Y lo que hacemos es empiezo a firmar, empiezo a hacer cosas, o sea, empiezo a hacer, yo qué sé, escribir. Porque me han dicho que haga el 55 por 5. O técnicas, ¿vale? Técnicas de manifestación porque yo quiero resultados de una manera ya desesperada. Busco resultados fuera en mi realidad física. Entonces, si lo estoy haciendo así, fuera no pasa. ¿Por qué? Porque estoy constantemente mirando fuera a ver si eso ocurre. O sea, yo estoy haciendo, estoy afirmando y miro, y miro a ver si ha ocurrido ya. Y vuelvo a mirar. Por lo tanto, ¿dónde estoy? Estoy en la carencia, estoy en la ausencia. Eso no es asumir. Cuando tú asumes, sabes que eso ya es. Por lo tanto, ya lo sabes. Porque sabes que en tu realidad, la 4D, que es tu imaginación, eso ya existe porque lo has visto, porque lo has imaginado, porque lo has pensado y lo has sentido. Y si lo has deseado ya existe, luego se va a ver fuera, reflejado. Pero eso viene después. Primero está en mí, primero está en mi imaginación, primero está en mi mente. ¿Vale? Entonces, acepta que va a suceder, ¿vale? Que te van a seguir viniendo esos pensamientos y que te va a costar al principio. Acéptalo porque cuanto más te resistas, peor te vas a sentir. Y vas a empezar a luchar contigo mismo. De decir, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué esta persona sigue diciéndome lo mismo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no sé qué si estoy haciendo esto? Porque te estás enfocando en eso. Y te estás resistiendo y estás teniendo esos pensamientos negativos y estás reaccionando y estás luchando con ellos y estás enfocándote en que a ti no te funciona, que es difícil, que por más que afirmas te sientes mal. Y en eso te estás enfocando. Y en lo que te enfocas se expande. ¿Vale? Entonces, cuando eso te pase y te vengan esos pensamientos negativos, conecta con el momento presente. Eso es súper importante. ¿Vale? Y para eso está el libro de Eckhart Tolle, del poder de la hora. Te puede ayudar si tú no has aprendido aún a estar presente. Y estar presente es este momento donde estoy aquí y ahora es lo único que existe. Realmente el tiempo es una ilusión nuestra. Realmente no existe en el pasado ni en el presente ni en el futuro. Pero, bueno, estar presente es estar conectado con el aquí y el ahora y ser el observador. Observar tu mente, observar tus pensamientos. Y cuando estás presente, ¿vale? Y estar presente es dejar el pasado atrás. El pasado donde está. En el pasado. Porque si seguimos enfocándonos en el pasado, vamos a seguir creando ese pasado en el futuro. ¿Vale? Entonces, puedes, para estar presente, meditar. Utiliza la meditación. Utiliza, haz deporte. Exhala a caminar. Date un paseo. La cuestión es que tú te relajes. Que dejes de pensar en eso de manera obsesiva y en bucle. ¿Vale? Entonces, lo que a ti te sirva. Coge y haz unas respiraciones conscientes. Respiraciones profundas. Conecta contigo. ¿Vale? Si no quieres meditar, no te sirve eso, pues, lo que sea que te sirva. Puede ser dibujar. Puede ser ir a bailar. Puede ser bailar tú. Puede ser date una ducha, relajarte, salir con tus amigos. No sé, disfrutar de la vida. Irte a la montaña, dar un paseo. Pero en ese tiempo que estás haciendo esas cosas, tienes que estar con la atención plena en el momento presente. Atención plena es, yo estoy haciendo esto y estoy pensando en lo que estoy haciendo. No estoy dejando que mi mente vaya en piloto automático y mi mente me está dominando a mí. Y estoy todo el rato en esos pensamientos. Pum, 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 pum. Paro esos pensamientos porque en el momento en que tú simplemente te enfocas en lo que estás haciendo. Dejas de pensar en esos pensamientos automáticos. Entonces, tienes que recordar que todo lo que deseas ya existe. Que el 3D es solo imaginación proyectada. Que lo real es el 4D. Las circunstancias que tú estás viendo en tu vida son el efecto. Pero tus pensamientos y tus creencias son la causa. Entonces, tú eres causa. El efecto es lo que tú estás viendo fuera. Para que cambie tu realidad física, primero tienes que cambiar tus pensamientos. Y cómo te sientes. Porque tiene que también haber una conexión entre tu corazón y tu mente. Entre tus pensamientos y tus emociones. Y aunque al principio te cueste, es con... Pues me relajo de la forma que sea. Como os he dicho antes. Y una vez me he relajado, vuelvo a afirmar que yo soy eso. Y sonrío. Sonrío. Aunque me cueste. Sonríe cuando lo dices. Siente esa... Siente eso como si ya fuese real. Vívelo dentro de ti. ¿Vale? Inspira esas emociones. Siéntelas dentro de ti. Disfruta de eso. ¿Vale? Y... ¿Y qué iba a decir? No lo sé. Bueno, da igual. Recuerda. Que no hay otros. ¿Vale? Tú lo que te estás relacionando con lo que eres consciente de ser. Los demás solo son personajes en tu película. Y van a reflejar aquello que eres consciente de ser. Lo que tú piensas acerca de ti mismo. Acerca de los demás. De esa persona en concreto. ¿Vale? Porque cuando tú sigues diciendo esta persona es así. Sigues creando más de lo mismo. Esa persona va a seguir siendo así. Porque tú lo has dicho. Y tu palabra es ley. Y se cumple. Tienes que recordar que el otro solamente está siguiendo el papel que tú le das. Y tienes que recordar que existen infinitas posibilidades en el campo cuántico. Ahora. Y todas esas versiones ya existen de ti mismo. Y tú lo que haces... Tú eres la consciencia seleccionadora. Lo único que haces es seleccionar. La realidad que quieres vivir. Y como te enfocas en esa realidad. Eso al final se materializa. Pero tú no creas nada. Ni tú no atraes nada. Eso ya es y ya existe. Simplemente seleccionas. En lo que te enfocas expande. Lo vuelvo a repetir. Y que da igual lo que veas en tu realidad física. Lo que deseas ya está sucediendo. Está sucediendo detrás. Aunque tú no lo ves. Ni con tus sentidos. Ni con tus ojos. Ni con tus oídos. Ni con nada. Pero tú. Tú no lo ves. Pero ya existe. Aunque no lo veas. Sí que está pasando. Es creer para ver. No al revés. ¿Vale? Tu creencia de que las cosas son difíciles de manifestar. Es lo que hace. Que bloquees la llegada de eso. Porque tú mismo te estás poniendo esos límites. Tú mismo. Estás creyendo que es difícil. ¿Cómo vas a manifestar algo? Si crees que es difícil. Si lo ves separado de ti. Si sigues creyendo en lo que estás viendo fuera. Si no reconoces el poder que tienes. ¿Quién eres? Y de lo que eres capaz. ¿Cómo vas a manifestar algo distinto? Siendo la misma persona que eras antes. Siendo tu antigua versión. Y con esos pensamientos. Porque al final esos pensamientos son los que se van a manifestar. O cambias esos pensamientos. O todo va a seguir igual. ¿Vale? Si estás buscando resultados desesperadamente en tu 3D. Pierdes. Estás perdiendo tu poder. ¿Vale? Porque no crees en ti. Y necesitas ver para creer. Y el 3D lo único que hace es estar a tus órdenes. Aquello que tú crees como verdad. Lo que tú eres consciente de ser. Esos pensamientos que tienes todo el día. ¿Vale? Porque de nada sirve hacer unas afirmaciones. Y pensar que esas afirmaciones son las afirmaciones poderosas que hacen que se manifieste. O sea, yo escribo esto y se manifiesta. O yo afirmo esto y se manifiesta. Pero el resto del día voy en piloto automático. Tengo mi diálogo interno. Es de que esa persona no está. De que estoy mirando fuera y no veo resultados. De que es difícil. De que me siento mal. De que no me veo bien a mí misma. Y claro, así. Con estos pensamientos. Con ese diálogo interno. Me estoy contradiciendo a lo que yo estoy afirmando. Entonces no sirve. No sirve de nada. O sea, no sirve de nada. Porque el resto del día yo estoy pensando todo lo contrario. Aunque yo afirme que ahora yo soy valiosa. Pero luego pasa cualquier cosa y digo. Es que no valgo para nada. Es que no me valoran. Es que no quiere estar conmigo. Y estoy creyendo que no soy valiosa. Entonces me estoy contradiciendo. Entonces es en ese momento. En el día a día. En mis pensamientos diarios. Cuando yo me observo. Y digo. Vale. Me ha venido el pensamiento de que esta persona no me escribe. Porque pienso que no soy. Que no soy suficiente. Que no soy valiosa. O me ha venido el pensamiento de que esa persona no está conmigo. Pero yo. Tengo que decir. No. Yo no acepto eso. Eso. Antes. Era así. Pero ahora. Ahora. Esa persona ya está conmigo. Pero ahora. Yo ya sé que soy valiosa. Que soy increíble. Me siento segura. Me siento segura ahora mismo. Y lo repito. Entonces. Me viene ese pensamiento. Y yo lo cambio. Pero para eso tengo que estar presente. Y tengo que estar. Todo el día observando mis pensamientos. Y si no soy capaz de hacerlo. Porque al principio cuesta. Pues me pongo una alarma en el móvil. Cada media hora. O cada hora. Y cada vez que suena. Yo. Observo. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? Vale. ¿Es lo que tiene que ver con lo que deseo? Sí. Perfecto. No. Pues voy a. Tengo que cambiarlo. Es. Hacer un cambio. Porque si tú. Observas esos pensamientos negativos. Pero te enredas en ellos. Y no eres capaz. De separarte. De verte distanciada. Y entras en el drama. Ahí te quedas. Pero si eres capaz. De simplemente observarlos. Y decir. No lo acepto. Y lo cambio. Es cuando vas a ver. Vas a empezar a ver resultados. Porque tú vas a empezar a cambiar. Te vas a mantener en el estado deseado. Vas a ser fiel. A eso. Y. Por consecuencia. Si tú. Permaneces ahí. Todo el día. Todos los días. Todos los días. Al final. Lo vas a ver manifestado fuera. Sí o sí. O sea. Sí o sí. ¿Vale? Entonces. Si tienes pensamientos. Y sentimientos negativos. Solo. Obsérvalo. Sin juzgar. ¿Vale? El ego. Es tu mente. No observada. Que dirige tu vida. Cuando no estás presente. Como observador. Cuando tienes tus pensamientos negativos. Cuando entras en esas creencias. Que ya tenías de antes. Ese es tu ego. Tu ego. Está. Cuando tú. No observas a tu mente. En el momento que tú eres el observador. Y observas lo que estás pensando. El ego. Desaparece. El sufrimiento. Desaparece. El miedo. Desaparece. Todo. Todo eso. Que te hace sentir mal. Desaparece. Cuando. Cuando tú estás presente. Cuando tú te estás observando. ¿Vale? Cuando sientes. Pena. Por ti. Te sientes culpable. Porque sientes que no lo estás haciendo bien. Estás ansioso. Estás en el drama. Entonces tú tienes que ser consciente de que estoy en el drama. Y reconoce. Mira. Yo lo que me digo es. Cuando mi mente. Empieza. Que reacciono al 3D. Vuelvo a caer. Tengo pensamientos. De mi antigua versión. Pensamientos. De miedo. De carencia. De que no está. De que me creo. Lo que estoy viendo fuera. Yo me digo. Vale. Lo voy a reconocer. Reconozco. Que esta es mi mente adolescente. Yo me lo digo. Digo. Esta es mi mente adolescente. Que está. Que es rebelde. Y que sigue ahí. Rebelde. Y insiste. En que yo le crea. Que eso es verdad. Que eso es verdad. Que no me ama. Que no quiere estar conmigo. Que prefiere estar con otra. Pero yo. Digo. Bueno. Reconozco. Acepto. Acepto esos pensamientos. No me resisto. No me resisto. Porque si me resisto es peor. Porque van a estar más tiempo ahí. Van a permanecer. Se van a quedar conmigo. Porque me estoy resistiendo. Digo. No quiero tener esos pensamientos. Por favor. Ya está bien. Estoy harta. No quiero cambiar. Quiero cambiar estos pensamientos. Y lo hago así. Estoy forzando a mi mente subconsciente. A que cambie. Y así no se hace. Yo lo que tengo que hacer. Es seducir a mi mente subconsciente. Y poco a poco. Ir introduciendo. Mis nuevos pensamientos. Sacando los viejos. Introduciendo nuevos. Y eso se hace con constancia. Y teniendo. El valor. De. De que cuando eso ocurra. Vale. Decir. Vale. Gracias. Gracias por esta información. Sé que es mi mente adolescente la que está aquí. Intentando luchar conmigo. Pero. Ya está. Simplemente lo acepto. Acepto que esos pensamientos están. No me voy a resistir. Los libero. ¿Por qué? Porque dale las gracias. Dile. Ya no te necesito. Ya no necesito. Es que yo ahora. Soy. Una nueva inma. Y no necesito. Esos pensamientos más. Gracias. Gracias por. Y los envío con amor. Con amor. Los dejo ir. Y dejarlos ir. Ir. Es. Dejo de enfocarme en eso. Y lo cambio. Y digo. Vale. Pero es que mi nuevo pensamiento es este. Este es mi nuevo pensamiento. Esta es mi nueva verdad. Esta. Esta soy yo ahora. ¿Vale? Cuando vives aceptando completamente lo que es. Acabas con el drama. Y cuando tú dices. Acepto esto. Acepto que pienso esto. Acepto que me resulta difícil. Acéptalo. Porque ahí sales del drama. Así es como. La voz de lejos se calla. Porque. No te estás. No estás luchando con ella. No te estás resistiendo. Entonces es como que dices. Bueno. Pues si no le da. No le da importancia. Yo para qué voy a seguir ahí. ¿No? Entonces. Así es como poco a poco vas a poder ir cambiando esos pensamientos. Y vas a poder reprogramarte. Pero ten paciencia. Porque de la noche a la mañana. No se cambia. O sea. Es como. Tú estás aprendiendo. A ser una persona distinta. Estás aprendiendo algo nuevo. Que tu mente no estaba acostumbrada hasta ahora. Entonces. Tienes que ser paciente contigo mismo. Cuando esos. Notas. Cuando notes que surgen esas emociones y esos pensamientos. Negativos. No los consideres como un falso. No te veas como que estás fallando. Porque también ahí. No estás amándote a ti misma. Te estás juzgando. Te estás criticando. ¿Vale? Lo que tienes que verlo es como una señal. Para que salgas de tu mente. Y reconozcas quién eres. Y reconozcas que estás aquí. Y ahora en este presente. Y cuando reconoces eso. Directamente dejas de sufrir. Dejas de sentirte mal. ¿Vale? Porque vuelves ahora y dices. Bueno. Tengo esos pensamientos. He visto esto fuera. Porque lo he pensado antes. Porque lo he creído. Porque lo he creado yo. Pero como me reconozco. Lo acepto. No tengo prisa. Por querer. Que las cosas sean ya. Es simplemente aceptar. Que todo lo que está pasando. Es perfecto. Que todo lo que estoy pensando. Y estoy haciendo. Y estoy diciendo. Es perfecto. Es perfecto. Aquí y ahora. Y no me resisto. Lo acepto. Y digo. Lo voy a cambiar. Y tarde. Que tardo. Lo que tarde. No me paro a pensar. En cuánto tiempo tarda. Ni en cómo se va a dar. ¿Por qué? Porque si hago eso. Estoy en la ausencia. No estoy sintiendo. Y creyendo que ya soy eso. Ay mira el airecito este. Entonces en el momento. Que yo acepto. Que tengo esos pensamientos. Que lo puedo cambiar. Y que en algún momento. Todo eso va a empezar a cambiar fuera. Yo simplemente tengo que. Enfocarme todo el tiempo. En. En que eso ya es. En que eso ya es así. En que yo ya soy esa persona. Que tiene eso. Y si yo me dedico. Simple y exclusivamente a eso. Y observo. Lo que pienso. Si tengo un pensamiento negativo. Le digo gracias. Lo dejo ir. No lucho con él. Digo vale. Ya está. Ya está. Inma. No pasa nada. No pasa nada. No te has equivocado. Esto. Esto tengo que agradecerlo. Porque sé que está. En mi subconsciente. Y sé que lo tengo que cambiar. Lo agradezco. Agradezco eso. Y. Lo cambio. Y ahí permanezco. Y permanezco. Y no me. Porque. Si me pongo a. Enredarme. A observar lo que veo afuera. A que esto no ocurre. Que mira como. Ha pasado no sé cuánto tiempo. Y no veo el cambio. Que cuándo va a llegar. Que cuándo no sé qué. Ya no estás enfocado en lo que tienes que enfocarte. No estás en lo que tienes que estar. Estás en todo. Y si tú estás continuamente. Diciéndole a otras personas. O a mí. Cuando me escribís. Es que yo. ¿Cómo hago para que esta persona. Esto. O cómo hago para que no sé cuántos. Es que cómo hago para verme bien. Es que me siento frustrado. Es que me siento no sé cómo. Me siento mal. Si sigues hablando de eso. Si sigues enfocándote en eso. Más de eso. Vas a tener. Entonces. Acéptalo. Si necesitas desahogarte. Llora. Saca esas emociones. Escríbelo en un papel. Y luego coges y lo rompes. No lo vuelves a leer más. Porque te deshaces de eso. Es la basura mental que tienes. La sacas. Y tienes que sacar toda esa mierda. Para poder. Meter cosas nuevas. Porque si no. O sea. Si no haces hueco. O sea. Si no empiezas a sacar. Todo lo que no vale. No puedes meter cosas nuevas. Entonces. También agradece lo que tú ves en tu realidad física. Que te está diciendo. Te está hablando. De lo que tienes ahora mismo. En tu subconsciente. Porque así. Puedes hacerlo consciente. Y cambiarlo. O sea. Pero míralo así. Como un juego. Como. Como. Esto no es una maratón. Una maratón. Que tienes que correrla en tanto tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Y todo ese tiempo es perfecto. Y míralo como un proyecto tuyo. Para ti. Para siempre. De por vida. Que tu vida entera va a cambiar. Entonces no te enfocas solo en un deseo. Te enfocas en todo. En tener. Todo. De todo. Abundancia en todos los aspectos de tu vida. Y que tú vas a sentirte bien. Y eso es lo más importante de todo. Cómo tú te sientes. Cómo tú vas a estar. Qué persona vas a ser. Entonces. Da igual cuánto tardes. Da igual si es un mes. Dos meses. Un año. Dos años. Porque. Tú vas a empezar a cambiar. Poco a poco. O sea. No vas a ser la misma persona hoy. Que el mes que viene. Sí. Si lo haces bien. Tienes una buena dieta mental. Y te enfocas en lo que te tienes que enfocar. Si tú sigues igual. Vas a seguir siendo igual. Ahora que el mes que viene. Que el siguiente. Pero si tú lo haces bien. Y te comprometes contigo mismo. Y tienes el valor. De. De. De hacer esto. Vas a ir cambiando poco a poco. Y todo cada vez va a ser más fácil. Más fácil. Y vas a manifestar rápido. ¿Por qué? Porque vas a eliminar. Tus creencias limitantes. Vas a eliminar las resistencias. Vas a dejar. De. Luchar. Contra. La realidad física. Que no es más. Que tú. Proyectado fuera. Así que. Eso es lo que. Os quería decir yo en este vídeo. Espero que os ayude. Espero que os sirva. Y. Bueno. Pues eso. También deciros que estoy. En Tik Tok y en Instagram. A diario. El otro día. También subí. Hice un directo. En Instagram. Que voy a ver si puedo. Y lo comparto también aquí en Youtube. Y. Todas las dudas que tengáis. Los comentarios. Me los dejáis aquí. Yo asumo. Que entendéis. Todo lo que yo estoy diciendo. Asumo. Que cada vez estéis más despiertos. Y que cada vez entendéis mejor. La ley de la asunción. Y como. Y lo. Y lo increíbles. Y maravillosos que sois. ¿Vale? Y que sois. Y que reconocéis. Que sois los dioses. En vuestro mundo. Vale. Asumo todo eso. Y. Si te gusta. Mi contenido. Y mi canal. Te animo. A que. Te suscribas. Si no lo has hecho. Que le des me gusta. Y que compartas. Para poder llegar a más personas. Y que. Vivamos. En un mundo de. De personas cada vez. Más despiertas. Que viven en amor. Y que saben quiénes son. Y que crean la vida de sus sueños. Así que. Un beso. Bien grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.